Este, doctor, este viernes es un día especial para México. Se celebra viernes 28 de agosto, el Día del Abuelo. Algunos con familia y muchos otros en asilos. Algunos abandonados, olvidados y hasta maltratados. Muchos con documentos oficiales no actualizados, actas de nacimiento, identificación con errores. Sin pertenecer a sistemas de salud, además que es difícil su movilidad, tanto en lo personal como trasladarlos desde los asilos a los centros de salud. Los asilos con deficiencias en infraestructura, alimentación, medicamentos y una gran falta de pañales. Médicos, terapeutas y personal de apoyo. Invito al gobierno federal de usted, presidente, y al secretario de salud que si ojalá este viernes pudieran presentar un programa para ellos. Los invito también a conocer el asilo Santa Rosa, a la afuera de la ciudad de Los Mochis, que aunque tiene un excelente patronato de hombres, mujeres, empresarios y médicos que han dado el todo, se tienen deficiencias. La petición es clara. Este viernes 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo. Necesitamos una dependencia del gobierno federal que vaya camino con la Secretaría de Salud, con un plan de trabajo y respaldo para ellos, que apoye los trámites para actualizar y corregir errores en actas de nacimientos, identificación, credenciales para sus pensiones, ayuda en las necesidades como medicamentos de diabetes, hipertensión, terapias para garantizar su independencia, de aparatos como andaderas y bastones, y suministros como pañales y, en algunos casos, infraestructura básica, las albercas para los abuelos. No es un lujo, es una necesidad para sus terapias. Son albercas de dos metros para que sirva y puedan trabajar los terapeutas. Esa es la invitación para este viernes. Ojalá pudieran darle una buena noticia a México. Gracias, presidente. No, al contrario, gracias por recordar esta, no sólo la fecha, sino esta parte importante de la población. Sabemos que existe, estamos en un país joven. Nuestra edad mediana, la edad del mexicano es de 29 años. Y esto nos señala lo importante de los jóvenes, pero los jóvenes viven por sus padres y por los abuelos. Esta interacción familiar está sustentada en el Tata, en el abuelo, en el que nos conduce en muchos aspectos, el humanismo, la historia, la riqueza cultural, el continuar vigilando lo que es precisamente el vivir de todos los días. Pero en nuestro país se abandonó todo este significado. Y no quiero exagerarlo, pero se le dio inclusive un entorno de arrumbamiento ante los llamados asilos que fueron tomados desde el primer día, desde la primera semana de este gobierno en la Secretaría de Salud. Quedó claro que esa forma de ver al humano, la pérdida del humanismo, no cabía en la transformación. Y lo estamos sacando. Precisamente ayer tuvimos una reunión interinstitucional donde esto tiene que volverse, porque volverse a tomar como punta de importante valor humano, no porque ya pasamos el COVID, no. El COVID sigue y durante el COVID se ha puesto de manifiesto ese valor y esa necesidad. Y desde luego, una de las situaciones es que en esos lugares donde se avientan a los familiares, a los mayores, los avientan, no debe estar ninguna huella de ello en este sección. Y van a ver que lo hicimos recientemente en otros grupos de mexicanos que merecen eso. Y aquí no hay ni siquiera situación de duda y agradezco ese llamado para que nosotros también tengamos de la sociedad y de los que conducen la información un apoyo. Muchas gracias.